Cuando el eclipse total solar del próximo lunes 8 de abril oscurezca gran parte de los cielos de América del Norte durante unos minutos, los científicos tendrán una oportunidad única de estudiar al Sol y sus interacciones con la Tierra. Durante el fenómeno natural, la NASA realizará una serie de experimentos para estudiar las distintas partes del astro ray. Uno de ellos es la observación de la corona del Sol desde el aire. Usualmente la corona no se puede ver directamente con nuestros propios ojos, pero durante el eclipse esto va a ser posible. Según la NASA, la corona solar es la parte exterior de la atmósfera del Sol. No se suele ver porque el Sol emite una luz muy brillante, pero en el eclipse será posible. La NASA lo hará volando aviones especiales de gran altitud llamados WV-57, que volarán a 50.000 pies, unos 15.000 metros, y tomará imágenes con una cámara que captura fotografías en infrarrojo. Estos aviones que van a volar a altitudes por encima de las nubes para evitar cualquier cubrimiento por parte de las nubes, van a estudiar esta capa del Sol. Van a enfocarse a través de cámaras, a través de espectroscopios, estudiar la composición de la luz que proviene de la corona y así poder estudiar de manera más directa todos estos fenómenos como llamadas solares, como eyecciones de masa coronal que ocurren en la corona del Sol. Se va a observar cómo el eclipse afecta nuestra atmósfera terrestre. En particular hay una capa eléctrica dentro de nuestra atmósfera que se llama la ionósfera y entonces aquí los científicos estamos muy interesados en investigar cómo el eclipse va a afectar esta capa de la atmósfera también. El estudio de la ionósfera. La ionósfera, dice la NASA, es una parte muy activa en la atmósfera y crece y se encoge dependiendo de la energía que absorbe del Sol. Su nombre proviene de que la radiación solar agita los gases en esta capa con energía eléctrica para formar iones. Es el lugar en donde, por ejemplo, se generan las auroras. La NASA utilizará un instrumento llamado ionosonda, que enviará señales de radio de alta frecuencia y captará su eco al rebotar en la ionósfera, lo que permitirá a los investigadores medir lo cargada que está la ionósfera. Cohetes de sondeo. La NASA lanzará tres cohetes durante el eclipse para estudiar cómo afecta a la atmósfera superior la repentina disminución de la luz solar. Según la agencia, cada cohete desplegará cuatro pequeños instrumentos científicos que medirán los cambios en los campos eléctricos y magnéticos, la densidad y la temperatura. Este experimento ofrece la oportunidad de medir hasta qué punto se extienden los efectos de un eclipse. Cometas para monitorear elementos en la corona solar. Un experimento realizado anteriormente en otros eclipses consiste en hacer volar un espectrómetro a 3,500 pies de altura, unos 1,000 metros, mediante papalotes o cometas. Los espectrómetros pueden separar la luz en las longitudes de onda que la componen, revelando detalles como la composición elemental, la temperatura y el movimiento durante condiciones climáticas adversas. Este eclipse del 8 de abril es una oportunidad en que más personas van a tener acceso a ver la totalidad del eclipse y también durante mayor tiempo. Estos eventos celestes, estos eventos astronómicos son oportunidades especiales para que la gente se involucre en la ciencia, se involucre en la astronomía, por ejemplo, en la física espacial, en todas las ciencias espaciales, que son muy necesarias. ¡Gracias!